La Guardia Civil, en el marco de la Operación Cortafuego, ha desmantelado una fábrica ilegal de producción de cajetillas de tabaco ubicada en la Sierra Norte de Sevilla. Se trata de la mayor actividad de producción de tabaco de contrabando localizada en España y con capacidad para elaborar unas 65.000 cajetillas al día. Utilizaba maquinaria de alta tecnología para conseguir gran capacidad de producción y empaquetado. El operativo se ha saldado con la detención de 10 personas e imputados a 3 y la incautación de 30 toneladas de tabaco a granel, así como 129 cajas de tabaco recién elaborado, 60.000 euros en metálico, 4 vehículos, distintas armas de fuego, así como toda la maquinaria y el material necesario para la producción y empaquetado de cigarrillos. En los 11 registros practicados, también se han intervenido miles de boquillas para la elaboración de cigarrillos, papel para envolverlos, numerosos cartones con serigrafías de una conocida marca de tabaco, plastificados y cajas de empaquetado. Esta fábrica tenía capacidad para estar activa a las 24 horas del día, al ser abastecida por dos potentes equipos electrógenos autónomos que estaban ocultos en unas cuadras de caballos y se encargaban de abastecer de electricidad. Los miembros de la organización tenían su sede principal en la nave donde se encuentra la fábrica y usaban otras naves de Sevilla dispuestas para el almacenaje y transporte de la materia prima y del tabaco elaborado hacia los canales clandestinos de distribución. Además, la organización disponía de trabajadores ilegales que vivían en la misma finca. A los ahora detenidos se les imputan los delitos de contrabando de tabaco, falsificación industrial y blanqueo de capitales, además de otros delitos conexos como delitos contra los derechos de los trabajadores y tenencia ilícita de armas. Están pendientes de determinar otros aspectos legales asociados al empleo irregular de estos trabajadores y no se descartan otras posibles responsabilidades contra la salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!